...en la jornometa, el Chinebla es la... ...la reta ese chavo, lazo por ya lo que le tira... ...y parece que no lo ha sido, lástima... ...brasear el toro, el Chinebla sigue y hace lazo bueno... ...y vamos a ver quién le va a poner lazo con ese... ...Santelo, Corintio, Macalche, Yucatán... ...a punto, a punto de acomodarse, lazo, el indio parece que no... ...suelta el chino, el chino, ¡ay, ay, ay, ay! ...más salido, señores, señores, ¡más salido! ...y échale las acuden a los, señores, ¡cápele ahí a los! ¡Abra el reta, abra el reta, por favor! ¡Abra el reta, por favor! ¡Abra el reta! ¡Abra el reta! ¡Fára para las acuden a los! ¡Fára para! ¡Écate arriba! ¡Señoros, señores, señores! ¡Gracias!